Hola mis peques de todo el mundo mundial, ya llegué, ya estoy aquí. ¿Cómo están? Pues miren, continuamos con nuestro sábado de rompecabezas de animalitos. Aquí estamos con el rompecabezas de la granja que hicimos, que nos quedó súper perfecto. Y vamos a sacar de nuestra cajita mágica otro rompecabezas. ¿Qué te parece si hacemos este? Mira qué figura tiene un rombo. Vamos entonces a ver que todas nuestras figuras tengan rombos. Que bueno, este es un rompecabezas que en su mayoría es verde. Entonces no creo que tengamos mucho problema en revolverlos con otras piezas. Bien, lluvia de rompecabezas. Mira qué padre es esto. Se escucha muy bien. Ahora vamos a separar. ¿Qué hacemos, amiguitos y amiguitas? ¿Qué hacemos? Separamos las piezas, las esquinas, las partes que tienen una parte plana y las piezas que van dentro. Entonces vamos a ver. Y perfecto. Lo estamos haciendo maravillosamente bien. Me da la impresión de que como todo está tan verde, esto es como un tipo bosque o una selva. Vamos a ver qué animalitos aparecen en este súper rompecabezas. Perfecto. Entonces ya tenemos separadas nuestras piecitas y entonces ahora vamos a armar. Limpiamos un poquito porque este rompecabezas es de madera y tiene unas basuritas ahí de maderita. Entonces vemos y ya tenemos las cuatro esquinas. Mira, aquí se aparecen diferentes partecitas de animales. Entonces vamos a empezar. Arman. Ah, mira, tenemos un tucán. Esto es un tucán. Mira qué padre nos está quedando. Qué súper. Esta parte es una... Ah, mira, da la impresión de que es una iguana. Muy bien. Seguimos. Ok. Esta parte coincide con esta otra. Exactamente. Perfecto. Nos va quedando muy bien. Aquí que tenemos una parte del tucán. Un súper pico que tiene ese tucán. El tucán tiene muchos colores muy bonitos. Y seguimos con esta parte. Perfecto. Este está muy sencillo, este rompecabezas. Disfruto mucho haciéndolo. Y ustedes me están ayudando súper bien. Muchas gracias. Vamos a seguir. Esta parte... Ajá, coincide con esta de aquí arriba. Y seguimos aquí con el koala. Ah, qué bonito. Este es el koala. ¡Guau! Aquí hay un pandita. Lo reconozco por sus colores. Mira. Blanco y negro. Y vamos a ver aquí. No me equivoqué. Esta parte va aquí al lado. Uy. Creo que esto es un oso perezoso. Que está colgado de una rama de un árbol. Y seguimos aquí. Parece que está saliendo la cabeza de un jaguar. Y vamos a ver. Ya tenemos el marco hecho. Ahora vamos con la parte de adentro. ¡Ay, mira qué bonito está este panda tan precioso! Ya tenemos su cabecita. Y ahora seguimos con el jaguar. Muy bien. Aquí va saliendo el cuerpecito del jaguar. Y aquí esto... ¡Oh! Esto parece que es un mono. Un gorila. Un gorila, ¿no? Sí. Un gorilita por ahí también. A ver. Aquí hay... Creo que hay animales combinados de la selva y del bosque. Porque hay diferentes que son de la selva y otros son del bosque. Bueno. Yo creo que todos están tal vez celebrando alguna fiesta de alguno de ellos. No sé. Entonces todos se reunieron en un solo lugar. Mira. Estamos terminando. Ya tenemos casi al gorila. Aquí tenemos ya la parte final de la iguana. El gorilita. Y la parte también del osito perezoso. ¡Súper bien! ¡Súper, súper! Lo hicimos fantásticamente bien. Ahora mira. ¿Cuántos animalitos tenemos aquí? Esto es una iguana. Mira qué color tan bonito tiene la iguana. Generalmente estos animales no viven en el bosque. Ni viven tampoco en la selva. Entonces este está aquí porque, bueno, yo creo que fue invitado a la fiesta. Este oso perezoso pasa la mayor parte del tiempo colgado del árbol. Mira qué bonitos. Mira qué bonitos. Y sabes qué? Son ciegos a la luz del día. Y son unos excelentes nadadores. Qué bonitos son los ositos perezosos. Y son muy lentos. Su lentitud los ayuda a sobrevivir en la naturaleza. Y tenemos aquí a un gorila. Mira el gorila tan lindo. Son unos animales súper, súper fuertes. Muy fuertes. Entonces hay que tener mucho cuidado al estar cerca de ellos. El jaguar. El jaguar es impresionantemente rápido. Vivo en la selva junto con otros animales. Entonces a mí me encantan sus manchitas. Su cuerpo es robusto. Tiene un pecho fuerte. Tiene unas piernas relativamente cortitas. Pero tiene mucho músculo. Y es muy ágil. Y puede saltar entre los árboles. Y nadar grandes distancias. Es un animal maravilloso. Tenemos el jaguar. El jaguar no. Ya pasó el jaguar. El tucán. El tucán es también un animal muy lindo. Que donde vive también en la selva. Y tiene unos colores muy lindos. Es un animal. ¿Qué comerá? Pues yo no sé. Es una dieta omnívora. Y es un animal que combina sus extensas llamadas vocales con sonidos de golpeteo de su pico. Mira, tenemos aquí el panda. El panda no vive en la selva. El panda dónde vivirá. O de dónde es. Generalmente están en China. O en Asia, ¿no? Lo viven en los bosques templados de hojas anchas en China. Y que comen los osos panda. Los osos panda comen bambús. Y pueden llegar a pesar hasta 125 kilogramos. Son muy bonitos. Y tenemos aquí a este que se nos coló en la fiesta. Que viene desde Australia. Porque los koalas son de Australia. Y comen muchas plantitas también. Viven en la naturaleza. En Australia siempre están colgaditos de los árboles. Y son muy flojitos. Porque pueden dormir hasta 18 horas al día. Sujetos en las ramas y en los rincones de los arbolitos los puedes encontrar. Entonces todos estos animalitos tan preciosos. Son muy lindos. Hay que cuidar nuestra naturaleza. Amiguitos, pues nos vemos en el siguiente video. Y les mando un abrazo. Los quiero mucho. Pórtense bien. Bye, bye. Bye.